Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo crear y dejar tareas dentro de Google Classroom, formularios y exámenes. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. Classroom ha sido una de las plataformas más utilizadas en los últimos tiempos por el hecho que se considera la más adecuada para ver clases virtuales. Y es que tanto los profesores como alumnos cuentan con todas las herramientas necesarias para que cada uno de los temas dictados se puedan entender sin problemas. Además, que resulta ser una página totalmente gratuita a la que cualquier persona puede acceder para disfrutar de todas sus funciones. Sin embargo, algunos alumnos pueden unirse a clases a través de contraseñas o códigos otorgados por el profesor. Básicamente todo se resume en gestión, control y organización de tareas, notas, clases y comentarios para que la relación e interacción que se cree entre todos los miembros que forman parte de Classroom sea gratificante. Sin duda alguna las preguntas, formularios y exámenes son las herramientas más utilizadas dentro de esta plataforma. A continuación descubrirás cómo puedes hacerlas. Para empezar, tienes que ingresar a Classroom. Puedes hacerlo directamente a través del enlace que verás en pantalla. Una vez que estés dentro tendrás que dirigirte a la clase que previamente has creado. Y cuando estés en ella, será momento que selecciones el apartado llamado trabajo de clase, ya que aquí te aparecerá un botón con la palabra crear en el cual debes presionar. Al hacer esto verás diferentes alternativas, entre las cuales se encuentran Tarea, Tarea de Cuestionario, Pregunta y Material. Pero en este caso nos interesa más la de Tarea de Cuestionario, así que presiona en ella para poder continuar. Seguidamente lo que debes hacer es asignarle un título a la misma, luego las instrucciones y a un lado debes configurar las opciones de dicha tarea, como a quiénes va dirigida, en base a cuántos puntos vas a evaluar, cuál será la fecha de entrega, entre otras que debes detallar para que tus alumnos tengan toda la información que necesitan. Cabe destacar que aquí viene incluido un formulario de Google el cual puedes abrir para asignar las preguntas y respuestas a tu gusto. Así lograrás que los estudiantes respondan en base a las opciones que les darás. Una vez que hayas finalizado presiona en crear tarea y listo, de esta manera ya habrás asignado este formulario con éxito en Classroom. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!